Bueno señoras y señores, todo está listo para que Elizabeth Gutiérrez nos demuestre por qué ha llegado hasta aquí. Y mientras William espera, mientras Eric espera, mientras ustedes esperan los resultados de los votos, en la pista, mira quién baila, Elizabeth Gutiérrez. Machucalo, machucalo, machucalo. ¡Gracias por ver el video! ¡Eso! ¡Epa! ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, bailó con bastante saborcito. ¿Por qué? ¿Inspirada? ¿Pregúntome yo? ¿Motivada? Claro, claro, tengo muchas motivaciones. ¿Sí? Me imagino. ¿Dónde está William, Levi? ¿Dónde está William? Ven, Willy. Ven, ven, sí. Ven, ven, ven. Es que, según tengo entendido, campeón. ¡Eso, eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Ya ves? Sí, es muy sencillo. Oye, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá al lado, al lado de Elizabeth. ¿Tenías, tenías algo que decirle al señor Villalobos, Horacio Villalobos? ¿A quién? A Horacio Villalobos. ¿Tenías algo que comentarle? Pues, a ver, que baile aquí para criticarlo. Horacio, obviamente. Un mano a mano William, Levi, Horacio Villalobos. Estaría sensacional, ¿no? Estaría sensacional. A ver, Horacio, por favor, te escucho con atención. Yo soy crítico. Existe la profesión de crítico, que tiene que ver con el análisis, el estudio, la investigación y la experiencia. Pero no estás enojado, Lilo. No, 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 espérenme. Ya saben que me vale lo que hagan ustedes. Ahora. Y existe justamente esa profesión. Entonces, este, yo no soy coreógrafo ni bailarín. Soy crítico especialista justamente en el mundo del espectáculo. Y ahora, quiero decir otra cosa. Con toda la experiencia que tengo y el tiempo que tengo en los medios. Elizabeth, soy duro, lo sé. Pero creo que en el baile, en cualquier manifestación artística tiene que haber rigor. Para que el actor actúe bien, para que la actriz actúe bien, para que el cantante cante bien. Y para que la bailarina baile bien. Tú, tú has aguantado, Vara, te felicito, porque he sido duro y lo seguiré siendo mientras esté en este programa. Te felicito, te felicito. Lo has hecho. Has llegado hasta acá con base en tu esfuerzo. Muy bien. Muy bien. William, ¿todo, todo, todo en orden? Nada que comentar, nada que comentar. No, no, para nada, tienes razón. Se ha esforzado muchísimo, como todos los que están acá. Y eso se trata. Eso es lo mejor cada día, ¿no? Y vaya que ha aguantado Vara, Eli, ¿no? Yo, sí, sí, ha aguantado mucho. Hasta ahí dejamos el comentario, William. Muchas gracias. Pero, ¿qué tenías que decirme tú, William Levy? ¿Tenías algo que decirme? Ya te lo dijo. Ah, era eso. Que te quería ver bailar, sí. Ah, bueno. Yo lo quiero ver bailar también. Pues hacemos un mano a mano, yo ya dije, no pasa nada, ¿no? México, Cuba, no pasa nada. Lili, por favor, te escuchamos con atención. ¡Bien! Ok, público, vamos a organizar este asunto, se los prometo. Lili. Pero, ¿por qué no bailan, William? William, ¿por qué no bailan juntos? Un pasito. Si yo lo he visto a usted en la pista de bongos, bailando, un pasito. ¿Cómo usted quiere que va a bailar después lo que hizo el cuneo? ¿Tú estás loca? Como tú quieras, mi niño bello. Bueno, creo que no se ve claro. Bueno, yo pienso... Sigo actuando. Mejor, mejor, muy bien. Lili, venga. Ahora, yo no sé por qué él no vino antes, porque, Eli, bailaste espectacular en el día de hoy. Para mí... Miren, esta es una mujer que, como ella dice, ya ya está acostumbrado con sus piecitos para adentro, sus brazos para todos lados. Ya para mí bailas hermoso, muñeca bella. ¿Sabes por qué? Porque tus caderas lo dicen todo. Sí, William, ¿sí lo dicen todo? Sí, sí. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Lo dijo él, no yo. Te adoro. Felicidades. Bianca, te escuchamos. Eli, hermosa, yo estoy muy orgullosa de ti. Cómo has crecido semana tras semana. Este merengue lo ejecutaste muy bien técnicamente, pero lo más importante fue cómo lo gozaste, tu sonrisa, cómo conectaste con todo el mundo. Fue espectacular y muy emocionante vivir esto contigo. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, señores y señores, para Elizabeth William Levy. Gracias a los dos. A backstage, por favor. Vete, William, con ella, por favor. Con ella, sí, sí, sí. Gracias, gracias. No le vaya a pasar algo, ¿verdad? Chiqui. Te paso cámaras y micrófonos, por favor. Ahí te mandé un regalito. Ah, sí, pues que venga William cada semana. A ver si vemos a Elizabeth bailar con tantas ganas. Qué maravilla. William, 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 te estoy viendo. Aquí estás, William, no, me encantó, me encantó verlos allí. Que seguen con ella, que ese es su momento. Yo estoy... Bueno, él ya estuvo allí apoyándote y dándote muchos ánimos. Te vimos bailar espectacular, Elizabeth. Ay, muchas gracias, Chiqui. Bueno, aquí echándole ganas como todas las semanas. Y estoy súper feliz de que pudo venir a estar aquí conmigo y también estar aquí con sus fans, que es un regalo también para ellos. Claro que sí, Elizabeth, estás nominada el día de hoy. Me imagino que hay mucha tensión. Si continúas y mira quién baila, ¿cuál es el plan? Bueno, sabes que ni he pensado en eso, Chiqui. Toda la semana me dicen, ay, Eli, ¿cómo te sientes? Y es cuando me acuerdo que estoy nominada, porque ya estoy tan acostumbrada que imagínate. Bueno, pero si no continúas, por ahí escuché a William decir que te iba a invitar a cenar. ¿Aceptas? Pues vámonos todos a cenar, claro que sí. Ay, bueno, aceptada la invitación. Nos vamos con Javier a la pista, que tiene más sorpresas. Adelante, Javier.